qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a analizar el vídeo del tráiler que sacaron bueno antes que nada les voy a enseñar este tráiler que es de la temporada en la que estamos ya saben que al final del tráiler venía este personaje que es el ruin industrial revolución aquí lo tenemos en este vídeo que ya lo conoce todo el mundo bueno este fue el que nos dieron en esta temporada así que bueno en el tráiler que se ha filtrado en los últimos días aparece un personaje al final aquí lo vamos a checar amigos para que ustedes lo vean bien aquí está terminando el tráiler aquí tenemos este personaje vean aquí está este personaje viene siendo un icto aquí lo tenemos nicto viene siendo un nuevo personaje que sacaron en el carlos duty warzone el nuevo que sacaron gratuito aquí lo tenemos si ustedes no lo conocen este es nicto este es el que posiblemente nos lo den de recompensa en el battle royal así que bueno esta información es muy buena espero que les haya gustado amigos yo soy el chaca espero que les haya servido si les gustó si les sirvió suscribanse a mi canal y nos estamos viendo en un siguiente vídeo amigos hasta la vista es un vídeo cortito ni modo a chao adiós